Hoy te marchas sin decir adiós Sin al menos una explicación Porque te fuiste y nos dejaste No comprendo que fue que pasó Que tu sonrisa se desdibujó Pido al cielo una explicación No, hoy no estás aquí y siento morir No pude abrazarte antes de partir Tampoco pagarte lo que hacías por mí Y hoy lloro porque hoy que no estás es que valoro Y me doy de cuenta que me ahorro Vale más que el amor de padres Y hoy comprendo porque solos Nos quedamos sin padres solos Y sufrimos por tu abandono Tus hijos dejaste solos Yo te amaré, yo te amaré Aunque estés lejos no me cansaré Hoy donde te encuentras sé que estás bien Así Dios lo quiso y no lo juzgaré También te amaré, Padre Celestial En la tierra se hace tu voluntad Quiero agradecerte por el papá Que nos regalaste y hoy ya no estás Hoy te marchas dejando unas huellas imborrables en nuestras vidas Hoy te digo adiós para toda la vida Tú ya no estás y me doy cuenta la importancia que tenías Es tan duro ver parte de un ser querido Pero más duro es saber que en vida No valoramos el tiempo que Dios nos presta a ese ser amado Le doy gracias a Dios por haberme regalado al mejor padre del mundo Aquel que contaba con maravillosas cualidades El cual siempre daba lo mejor de él a todas las personas Un buen padre, un buen hijo, un buen hermano y un buen compañero Ese, eras tu papá Hoy lloro porque aquí no estás es que valoro Y me doy de cuenta que ni loro Valemos que el amor de padres y hoy comprendo Porque solos nos quedamos sin padres solos Y sufrimos por tu abandono Y tus hijos dejaste solos Te amaré, te amaré Aunque estés lejos no me cansaré Hoy donde te encuentras sé que estás bien Así Dios lo quiso y no lo juzgaré También te amaré Padre celestial En la tierra se hace tu voluntad Quiero agradecerte por el papá Que nos regalaste Que hoy ya no estás Yo no te ni unaза No, 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 no Yeahoo, no, no, no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.